Bien, tenemos este seminario donde los alumnos presentan sus proyectos o a veces tenemos algún invitado. En esta ocasión va a presentar el pasante de ingeniería, Iván Jaciel González Guillén, que nos va a presentar su tema de tesis de licenciatura, que es la predicción del flux de permeado durante un proceso de ultrafiltración para la concentración de musílago de aloeba. Los asesores de la tesis son el doctor Luis Medina Torres, un servidor y el maestro en ciencias, Luis Antonio Ramírez Torres. Y pues vamos a darle la palabra a Iván para que nos presente sus avances de tesis. Adelante. Buenas tardes. Sí, como ya mencioné el doctor Fausto, yo les voy a hablar acerca del tema de la ultrafiltración de musílago de aloeba. Antes que nada quisiera agradecer al doctor Fausto por darme un lugar donde pueda hacer mi presentación. Hay doctor Luis Medina, que nos dio toda la información con la que se puede realizar este trabajo. Y hay maestra en ciencias, Luis Antonio Ramírez, que me ha apoyado ante todo ese rey de mi proyecto de igual manera. Así que, muchas gracias. ¿Ok? Comenzando. Un segundo, creo que mi presentación no avanza. Díganme cuando vean que avance, por favor. No avanza. En la parte inferior izquierda, ahí están las flechitas, a ver si con eso puedes avanzar la presentación. Exactamente. Ahí está. Ok. Está bien. Ok. Luego, esos problemas técnicos, continuando. Ok. En esta presentación voy a explicar la primera dos objetivos y por qué lo hacemos. La hipótesis de cómo se va a obtener este desarrollo. O sea, plantearé el problema. ¿Por qué no necesito y trafitar ahí a la ovedad en comparación con los materiales, los antecedentes, hablantes, un poco de lo que es el concepto de rehabilitación, la posibilidad de concentración, que es lo que lo define, el coeficiente de transferencia y demás, que son los objetivos que se tienen en este trabajo, el aloe ver a Taiwai, y propiedad del musílago. Finalmente, es hablar de mis resultados y los trabajos pendientes que hay que realizar. Ok. Como objetivo. Nuestro objetivo principal es investigar ahí cambios equivalentes a la concentración de soluto. Ah, no. Nuestro objetivo principal es investigar la deducción de coeficiente de transferencia KC, para un proceso de interpretación de capa policia de flujo cruzado. Nuestro objetivo principal es investigar las características usas y propiedades aerológicas de un musílago de la ovedad, que es que se va a estar trabajando. Aplicaré un modelo con este tipo de aerológico de Reiner Flipop y el modelo BMP, también conocido como modelo Batista Manedo Puig, para el cálculo de coeficiente de transferencia de masa KC. Y finalmente, cuando se obtengan estas deducciones, se va a producir el flux de permea de musílago de la ovedad y compararlo con datos experimentales que han sido proporcionados por el Dr. Luis Medina. Ok. ¿Qué hipótesis tenemos para hacer trabajo? Que existen cambios equivalentes de la concentración de soluto cerca y lejos de la pared, implicando cambios equivalentes en la viscosidad cerca y lejos de la pared. Esto me refiero a que cuando, donde hay posibilidad de irritación, la viscosidad es más grande cuando está cerca de la pared y disminuye cuando se cerca del centro de la tubería o sistema de irritabilización. Que se cumple la analogía de Cheaton-Coyburn, el factor J, que existe una analogía entre la transferencia de calor y la transferencia de masa. Ya veremos un poco más adelante, cuando hablemos de los coeficientes de transferencia de masa que existen. El modelo BMP, Batista Manedo Puig, presentará mayor precisión en la representación de un sistema de radio y concentración de aloe vera, en comparación al modelo de Reigny y Flipov, hay que ser una mayor cantidad de características del fluido. Por lo cual, compararlo, se considera que este va a ser el mejor de los dos. Vamos a ver si ese factor se mantiene. Ok. Implantamiento de problema. En la actualidad existe un creciente interés en el entendimiento y modelado de fluidos complejos durante el proceso de irritabilización. Ya que el desarrollo tecnológico en usted de esto requiere de una simulación más detallada eficiente por su utilidad en la concentración de música de la aloe vera como una alternativa no térmica. Ya que la aloe vera, cuando se suele procesar con métodos térmicos, pierde muchas propiedades, por lo cual la aloe vera de fitación surge como una alternativa a este proceso que la hace mantener más sana con respecto a otros procesamientos. El presente trabajo predice el flux de enfermedad durante una concentración de musilagos de aloe vera en función de su propiedad aerológica. Es un proceso de de deftificación de capa realizada con aplicaciones en la industria. Ok. Antecedentes. Voy a hablarles un poco de la deftificación antes que nada y que veamos función. Ok. La deftificación es un medio de separación con un rango utilizado para putificar los líquidos. La huitafilitación cubre más rangos amplios de tamaño particular desde 0.5 micrómetros hasta particular de 10 a la menos de 10 micrómetros. Aquí puede ver un esquema de un proceso clásico de huitafilitación en el que se introduce la materia huitafitar por una esquina que puede ver el tanque de alimentación y pasa al modelo de huitafilitación. El módulo de huitafilitación es la parte más importante del proceso de huitafilitación, ya que es donde se ocurre el intercambio de masa por difusión. En este módulo se divide en dos, el permeador y el concentrado. El permeador es donde se separan las partículas más pequeñas y el concentrado es donde quedan las de mayor tamaño, que es las que queremos mantener o separar, dependiendo de lo que puede serlo. Por ver que es un proceso batch, ya que la huitafilitación suele servir de manera. Se suele hacer por lotes, ya que se tiene un principio en fin de este sistema. Ok, continuando. Ya les mencioné acerca del modelo de huitafilitación, que es donde ocurre este proceso. Existen varios tipos de módulos, este en particular es un módulo de huitafilitación y es uno de los más conocidos. Como podemos ver, por la parte izquierda se alimenta el material que queramos refritar, en este caso estamos sílago y por otro, que podemos ver en el tubo sentai, se alimenta el permeado. El permeado es una sustancia químicamente similar a la que hay en la alimentación y debido a la diferencia de concentraciones que hay entre uno y otro, se ha dado una transferencia más que permitirá concentrar la alimentación para llegar al concentrado, que es nuestro objetivo, concentrar cierto tipo de sustancia. Existen diferentes tipos de membranas, principalmente de son de polimedas y algunas veces de metal, algunas veces mixta. La razón por la que no ha habido tanto desarrollo de huitafilitación es particularmente porque estas membranas sean muy costosas y son muy delicadas, hay flujos muy fuertes. Así que solamente hasta tiempos más recientes es que se ha llegado a desarrollar correctamente, por eso es que ha habido un mayor interés en este tipo de procedimientos. También pueden notar que es un módulo muy similar, un módulo de hormosis inversa, solamente que se maneja en personas diferentes y la hormosis inversa se refuerza únicamente a la agua. La huitafilitación se refuerza a otro tipo de sistemas. ¿Ok? La población de concentración es un modelo que puede explicar la huitafilitación. La población de concentración es la acomodación de solutos que ocurre en la superficie de membrana donde se lleva a cabo la huitafilitación cuando el flujo de concentrado es perpendicular al flujo de masa. Aquí pueden ver otro modelo con una figura que es más similar al módulo que acabamos de ver, en el cual se alimenta de un lado izquierdo y va pasando por el módulo. Mientras va pasando, va aumentando la concentración y hay un intercambio de masa, como pueden ver en estas flechitas de aquí. Ok. Ahí está. Esto se refiere a la población de concentración. En el que debido a que hay un intercambio de masa, va aumentando la concentración mientras más nos vamos acercando a la pared. Esta con... Este efecto... Este efecto es la razón por la que la huitafilitación ocurre de manera... O disontal y hay... Que la transferencia se hace de manera tangencia y hay flujo y no directamente como se hace un intercambio de huitafilitación. Ya que va a aumentar la concentración en las paredes de que el flujo ocurrir de manera directa hacia ellos, se recede el flujo. Por la cual, es que ocurre de manera tangencia y no directamente. Ok. Como vamos por aquí, este efecto produce que cuando están cerca de las paredes, hay un aumento de concentración. Pero cuando nos acercamos a la parte de huita, la concentración se mantiene más o menos constante. La posición de concentración produce dos zonas dentro de nuestro sistema, en la que hay viscosidades diferentes. Una mayor viscosidad en la pared y menor como por lo menos alejando de esa. Cabe remarcar que la película que se produce no es tan grande, así que no produce efectos significativos en el volumen y solamente afecta el intercambio de masa. Así que no afecta directamente cómo fluye dentro de nuestro sistema. Ok. La huitafilitación tiene distintas aplicaciones en distintas ramas. En la farmacéutica se suele usar para poder concentrar distintos tipos de suplementos alimenticios, para suplementos y nutrientes. Y en la industria alimenticia se ha visto para separar distintos tipos de jarabes, donde se usó inicialmente para concentrar el jarabe de maple, donde fueron los pioneros de este desarrollo, aunque también se usan en leche y demás similares. En la industria textil se usa para recuperar varios inicio de proyectos de proceso y varios tipos de capitalizadores, igual que en la industria popular. En la industria mineral se ha visto que es un proceso muy eficiente para concentrar o separar distintas concentraciones de zinc y zinc-jerry-kaisers, me parece. Y, como ya lo mencioné, es un proceso muy similar a la hormosis inversa, así que sirve para la purificación de agua, principalmente de agua salina. Para poder identificar que se está llevando correctamente la transferencia de masa, se necesita el coeficiente de transferencia de masa. El coeficiente de transferencia de masa es una constante de velocidad de difusión que relaciona la tasa de transferencia de masa a la transferencia de masa y el cambio de concentración como fuerza emotiva en la interfase. Como podemos ver aquí, el coeficiente de transferencia depende de la tasa de transferencia y la efectividad de transferencia, que depende de la área en la que se puede intercambiar en este módulo de la deita de fitación. Y en data CA, que es la diferencia de concentración del componente que pasa por la interfase. La parte más importante de coeficiente de transferencia de masa es que la mayoría de los modelos de beta fitación usan el coeficiente de masa en orden de caracterizar la transferencia de masa y nos permite saber si se está funcionando correctamente o no, o qué tanto lo hace. Ha habido distintos coeficientes de transferencia de masa en la historia y tienen distintos usos y aplicaciones. Aquí puedes ver el primero de ellos, que está basado en la transferencia de calor para fluido en otoneros, que se basa en el coeficiente de transferencia que presentó Lebeke. Lebeke, no, en el coeficiente de transferencia de calor de Lebeke, y funciona correctamente para definir el coeficiente de transferencia de masa de fluido en otoneros. Como podemos ver, nuestro sistema no aplica esas condiciones, pero sirve una base para los coeficientes de transferencia que fueron posteriores a sí mismos. Aquí puedes ver el coeficiente de transferencia que no tiene nada en elástico, sino en régimen laminar, dejo en la pared. Este modelo fue realizado por Goldschmidt, basado en lo observado por Sider & Tate en el transferencia de calor, y tuvo ciertos problemas para que no consideraban que la viscosidad en la pared fuera mayor la viscosidad dentro de la tubería. Por lo que, si fue la primera aproximación de este tipo de sistemas, no sirve correctamente para nuestro sistema. Aquí hay un tercer coeficiente de transferencia de masa. Este fue propuesto por Fritchard en 1995, que es para fluido en otoneros, que sirve la ley de la potencia, que ya incluye varios factores adicionales, como por aquí, coeficiente de consistencia y coeficiente de comportamiento hidrológico dentro de, lejos de la pared. Que fue primero incorporar efectos de comportamiento hidrológico sudoplástico diferente de la concentración. Aunque era cuestionable para ciertas condiciones, como cuando el coeficiente de comportamiento de flujo no era igual en tanto la pared como el buito. A vista de que muchos de estos coeficientes de transferencia de calor o masa no funcionaban correctamente, Pitt propuso su coeficiente de corrección. Como podemos ver aquí, que es similar al coeficiente de corrección que hizo Cidera en Tate, que está basado en una analogía de transferencia de calor, como una corrección para la condición del enfriamiento donde la viscosidad en la pared era mayor la viscosidad en buit o lejos de la pared. Este fue propuesto en 1990 como una alternativa a la corrección de Cidera en Tate y es válido para casos donde la defensa logarítmica de concentraciones es menor a 5. La podemos ver aquí. Y se ha visto que este sí funciona correctamente para las condiciones que estamos buscando. Para fluir o no tonanos que se siguen la ley de la potencia, el régimen trubulento de la pared, aquí por ver, EI cuarto, y último de las coeficientes de transferencia de masa. Este fue propuesto por Choplin y sus colaboradores, Choplin, y como forma es muy similar a el que hizo, que se veía anteriormente, solamente que influye el coeficiente de corrección de feed, que aplica el coeficiente de... Ya que incómoda y efecto de índice de comportamiento de flujo dependiente de la concentración, y se ha visto que este es válido para condicionar donde la viscosidad en la pared es mayor a la viscosidad en condicionar de pared, lejos de la pared. Y se obtiene en base de la viscosidad neutoniana equivalente a lejos de la pared, como por ver aquí, la viscosidad de pared es una viscosidad neutoniana, ya que la concentración, como pueden ver en el capo polarizada, se mantiene más o menos constante cuando está lejos de la misma, y se usa la viscosidad aparente cerca de la pared, ya que como cuando va avanzando el proceso, la concentración y por lo tanto la viscosidad de la misma va cambiando. Bueno, esta es una ecuación empírica que obtuvo Choplán, y ha sido la más cercana a percibir correctamente el coeficiente de transferencia de masa en la metafitación, aunque usó fluidos más sencillos y se basó principalmente en la de la potencia. Aunque se vio que este es el más cercano, se vio que existe una derivación entre los valores técnicos de coeficiente de transferencia de masa en la metafitación, y los valores experimentales registrados por el proceso de metafitación del mucílago de aloe vera, ya que esto se basa en la ley de la potencia. Por lo cual, este trabajo surge como una alternativa para obtener valores técnicos de coeficiente de transferencia de masa, más cercano a su modelo de de la aplicación REI, que facilita el diseño, predicción y optimización para el procesamiento del mucílago de aloe vera, aplicando el modelo de René-Philippo y el modelo de la bautista Manuela Puig a la metafitación de Charcot y Choplin, lo cual hace obtener el coeficiente de transferencia anterior, pero en vez de sustituir los valores de la viscosidad aparente y velocidad notonada, se sustituyen usando estos dos modelos en vez de modelo a la potencia, y ya que se adapta mejor al fluido que estamos ocupando. Ok, antes de eso hay que saber cómo se comportan los fluidos y por qué es que elegimos este. Existen distintos tipos de fluidos, notonianos y non-notonanos. Tiene que ver con cómo se comporta su viscosidad conforme existe la deformación. Por ver aquí en la parte de abajo, existen fluidos dilatantes, notonanos y sudoplásticos. Los non-notonanos son aquellos que tienen una viscosidad constante conforme van deformándose. Los dilatantes y sudoplásticos van aumentando, disminuyendo su viscosidad conforme se puso la deformación de esfuerzos y se haya. También existen los plásticos de bingamp que tienen un comportamiento muy similar a los fluidos notonianos pero donde se hacen un esfuerzo de excedencia antes de empezar a comportarse como fluidos, ya como el bingamp plástico que se comporta como un fluido notoniano, luego de superar ese esfuerzo de excedencia. O bingamp dilatantes o sudoplásticos que se comportan similarmente a los fluidos dilatantes o sudoplásticos, luego de superar ese esfuerzo de excedencia. Existen otro tipo de fluidos non-notonanos con diferentes características, aunque hoy estamos más interesados en estos porque son los que más han escribido en estos, principalmente el fluido dilatante y sudoplástico. El fluido de Reynes-Philipop y el fluido del modelo de la testamina de PIC se van a usar para describir fluidos dilatantes o sudoplásticos. En esta parte tienen un comportamiento sudoplástico y lo que tienen es que el modelo constitutivo de Reynes-Philipop describele completamente la curva de flujo condado de simple, la que más anteriormente, y muestra comportamiento notoniano abajo si hay todo el valor de deformación y valor del bajor de viscosidad y hay todo respectivamente y para valores en términos de esfuerzo se comporta como un fluido notoniano. Usar este modelo ecológico tiene la ventaja que a diferencia de la potencia va a poder representar toda la curva correctamente y se va a acercar más al coeficiente de transferencia que nosotros queremos porque va a representar mejor el fluido que ese museo de la OVEDA. Y finalmente, y el segundo es el modelo Bautista-Manuelo-Quick o BMP, que es un modelo, el modelo BMP permite producir el comportamiento en una línea de los fluidos complejos con centro de parámetros de estructura, consta de la ecuación de Maxwell contra variante y una ecuación cinética que describe el cambio de estructura de intuición por el flujo. Ahí ve con por aquí. Lo que tiene muy importante el modelo Bautista-Manuelo-Quick es el comotaje, ya mencioné, coincida para el amator de estructura y es excelente para fluidos como el aloe vera, bueno, el musílago de aloe vera, que tiene paredes celulares que puede ser un tipo de fluido complejo, por lo cual este modelo Bautista se espera que considerar cómo va cambiando la estructura conforme está deformando, puede ser que tenga la mejor predicción entre los que estamos manejando en comparación del modelo de Reiner y el modelo de ley de potencia que ya se había investigado previamente por otros atodes, así que mejor se adapta a nuestro sistema. ¿Ok? Les voy a hablar un poco de aloe vera. El aloe vera es una planta suculenta de generado aloe y es una planta PDNE que es una planta siempre verde, que es una planta siempre verde, por lo cual siempre va a tener este tipo de hojas que mantienen esta coloración y se origina en la península de Adávica, pero cruce en forma silvestre en climas tropicales, semi-tropicales y adidas de todo el mundo. Tiene aplausos en la industria farmacéutica y cosmética por los principios activos que presenta. mide de 40 a 45 centímetros, como ya la mencioné, tiene un color verde muy marcado y el mejor momento para poder cosecharla y obtener aloe vera es cuando presenta 4 o 5 años de ruta. Ya hablamos de lo que es el musílago de aloe vera. Dentro de la hoja de aloe vera existe higiene de aloe vera, que es un líquido concentrado de musílagos presentes en el centro de las hojas, como pueden ver en esta figura de aquí. El musílago de aloe vera es un complemento nutricional y bien conocido por sus propiedades inflamatorias cicatrizantes o analgésicas antioxidantes antinotoplásticas que se obtiene de procesamiento de higiene. Como pueden ver aquí dentro de la hoja de aloe vera, una vez que se cosecha, se corta y se extrae el higiene de cual después de procesarse se va a obtener el musílago que es lo que estamos buscando. El musílago tiene muchas propiedades en sí, principalmente médicas. Se usa comúnmente en distintos tipos de cremas y ungüentos. No sé si lo hayan visto, puede ser pulsar en cremas para las quemaduras u otro tipo de heridas. También nos ha mostrado otro tipo de propiedades con poderes antifúbicas y demás. Ok. Estructo de componentes de musílago o la hoja de aloe vera. El musílago natural de aloe vera contiene 99% de agua y solo 1% de sólidos. Está compuesto por carbohidratos, ácidos, sales orgánicas, enzimas, esteroles, tigres, célidos, aminoácidos, ARN, tasa de calódeas, vitaminas y diversos minerales y al menos cuatro glucomananos acetilados por ser diferentes. La parte importante de diferenciar estos cuatro glucomananos que están hechos principalmente de azúcares es que son estructuras hechas de diferentes tipos de las azúcares que dan cierto comportamiento a la reología que tiene aloe vera y son importantes porque conforme va aumentando la concentración de musílago que es nuestro objetivo, estas estructuras van teniendo mayor importancia. Podemos ver que tiene distintos tipos de azúcares, ramosa, glucosa, alaminosa, giradosa, manosa, galactosa y glucosa. La glucosa es la más importante junto con la galactosa ya que son los que son mayor de estos glucomananos y producen este tipo de efectos particulares en la reología de aloe vera. En la propiedad reológica demostró la aloe vera. El musílago de aloe vera se comporta como un fluido no-nutenano entrando en la clasificación de los sodoplásticos la velocidad de musílago disminuye y aumenta la referencia de deformación por lo que se le considera un comportamiento adelgazante por verlo aquí que baja la velocidad de corte y esta va disminuyendo conforme va aumentando y alcanzando un valor más constante a esta deformación. es importante mantener que este comportamiento adelgazante es común en todas las concentraciones y se va marcando más conforme va aumentando la concentración de remusílago de aloe vera como se puede ver aquí. Este cambio registrado fue registrado por el grupo de doctor Luis y se ha mantenido constante. Existen diferentes métodos para extracción de musílago de aloe vera que se obtiene de las hojas de aloe vera. Existen múltiples métodos para extracción de musílago de aloe vera y por su tradición de fileteado a mano que es en el que se cortan las hojas a mano se retira con varios tipos de herramientas y se extradifica con un tipo de extractor de jugos y luego se consienta con otros procesamientos. El procesamiento de hoja entera este es uno de los más utilizados que son de esta en mente pero se usan muchas veces las espinas y otras partes que hacen que el producto final tenga menos poder. El procesamiento total que es una mezcla de ambos y el procesamiento Kumarix que me gustaría hablarles un poco más de eso después y el procesamiento TTS estos procesamiento tienen en común que siempre incluyen un proceso de evacuación o un proceso de pasteurización Los procesos de evacuación y pasteurización tienen efectos graves en la estructura celular de la hoja de la de la de la hoja que se refiere al proceso de tiempo de temperatura trato de sanitación o de procesamiento TTS que comienza de esta manera se recortan y manipulan las hojas se cortan de las pencas y se y se llevan a otro lugar donde se va a procesar correctamente es importante que en este procesamiento haya una reflexión instantánea ya que lo que tiene en particular las hojas de aloebida y musílago y todos los componentes que tiene es que son muy sensibles a estas puertas de cámbula de temperatura por eso es importante refierarlo se ha observado en distintos casos que inclusive con en cuanto dar de procesamiento entre que se saca de plantillo y se lleva donde se va a procesar pierde muchísimas propiedades que muchas veces pueden llegar a refierir hasta la mitad de las mismas por lo que es importante procesarlo en el menor tiempo posible por eso como TTS se usa la refierta instantánea luego se lleva un proceso de pasteurización donde se pasteuriza para que se pueda consumir correctamente usarse en diferentes tipos de medicamentos suplementos o demás por selección suele ocurrir a temperaturas de 70 grados para luego llevar a temperaturas más aquí como ya mencionaba posee concentración que se venimos a estudiar con nuestro modelo con nuestro uso de tefitas tiene que ver con la evaporación de EI y musílago para aumentar la concentración de ahí mismo en este en particular el remuelo TTS se hace con hay vacío que reduce elásticamente las propiedades de aloe vera y luego se va congela o se hace un secado por atomización ya para que pueda almacenarse y usarse en otros productos sigamos ok efectos de procesamiento térmico sobre musleo de aloe vera durante el procesamiento térmico de IGEI se puso daños en las membranas solares a semananos esto promueve cambios importantes en los efectos fisiológicos y farmacológicos de las ingredientes activas de los productos de aloe vera ok el proceso de lafitación reduce el uso de reactivos químicos evitando cambios radicales respecto a un proceso de concentración por temperatura de evaporación ofreciendo una herramienta alternativa para obtener productos con antibióticos sensoriales cercanos a las fuentes naturales razón por lo que hay este procesamiento que más puede tener una mejor concentración que mantenga más la cantidad de nuestra aloe vera también hay por Cucumatrix que le mencioné anteriormente es un proceso que hace todo lo contado y usa onda de microondas y de radio que afectan completamente las propiedades de las celulares del leemos sílago por lo cual se usan otros medios para esta alternativa el proceso de vegetación también está explotándose para poder sustituirlo con otros procesamientos no no térmicos que buscan un mejor resultado en el aloe vera pero principalmente la donde se puse mayor daño en el mismo es la concentración ok les voy a presentar mis resultados los pre-relógicos del musílago de aloe vera y condiciones de procesos de vegetación en que se va a sustituir el trabajo corresponden a los datos experimentales obtenidos en el laboratorio del proctor les medina doctor representado en el estudio titulado en el que se analiza un proceso de vegetación de musílago de aloe vera de una concentración de 20 centavrix se agradece mucho su apoyo y la información que nos da el doctor ya que nos permite entender cómo funciona el aloe vera durante estos procesos también se agradece por los estudios que he hecho sobre la investigación de el cambio de las propiedades con las diferentes temperaturas ok análisis del proceso el proceso ocurre en estado estacionario escurre en un proceso térmico ya que no queremos que exista un cambio en la temperatura en el aloe vera puede amater sus propiedades no hay reacción química ya podemos ver que la terapia eso no requiere ningún ingrediente adicionario otro tipo de reactivos para funcionar fluido de adicionario en Z disquera leche de nuestra alimentación va a conducirse concentrado fluido de adicionario en R de manera tangencia y el fluido volumético donde ocurre el intercambio ya puedo ver que es un fluido no toneno es incomprensible y se tiene manera laminar particularmente es un flujo laminar ya que flujos muy fuertes pueden tener efectos muy graves sobre las membranas de la betafitación aunque se ha avanzado mucho en su desarrollo siguen siendo sensibles a graves efectos de presión es un fluido trópico y se hacen coordenadas cilíndricas como pueden ver los bolos de betafitación son redondos así que son las que mejor se adapta a este sistema estos son cómo se ha comportado el flux de permeado cuando se con la potencia con datos experimentales de la ovedad esto se agradece mucho a doctor Luis Medina Torres que se hizo este estudio en el que se puede comparar los datos teóricos de la potencia con verduras azules y los datos experimentales que son negros que son que no son no se sobreponen totalmente por lo cual necesito aplicar por lo cual es necesario aplicar otros modelos reológicos que puedan escribir mejor este efecto y esperamos que estos nuevos modelos reológicos que usan en la metodología de Choplin se adapten mejor al sistema de citación y ya la tensión de los mismos usando la metodología de René Filippo y modelo de Bautista modelo Puig se hace como talla planteamiento de ecuaciones aquí pueden ver las ecuaciones constitutivas que se usan para la transferencia para el comportamiento reológico en coordenadas helínicas la ecuación de constituidad la ecuación de momento en términos de T o de deformación las coordenadas helínicas y en diferentes condiciones muchas de estos valores se cancelan ya viendo que es un fluido unidireccional y que no es dependiente de tiempo su recurso modelo no dependiente de tiempo para poder alimentar muchas propiedades ok y aplicando todas las consideraciones las ecuaciones constitutivas nos dejan con la siguiente ecuación en la que la diferenciación de B depende únicamente de la presión y la B va únicamente en radio integrando se obtiene hiperfide esfuerzos que ya sustituyen las condiciones que tenemos a una velocidad máxima cuando hay un radio cedo nos lleva a hiperfide esfuerzos particular de nuestro sistema que estamos manejando por aquí en la que la deformación míticamente depende del cambio de presión y aumenta y aumenta conforme nos acercamos el centro de la tubería y disminuye la velocidad conforme nos vamos arreglando de la pared se obtiene para obtener el que con 60 transferencias de masa con fluido de Rainer Filipov se tiene que sustituir el modelo de Rainer en la ecuación anterior en el perfil particular y nos lleva a la siguiente forma sustituyendo las e integrando las ecuaciones de constantes fronteados que no existe una velocidad en la pared como se puede ver en radio SYR en la pared no hay velocidad sustituye y se integra que nos lleva a la siguiente manera aquí que es el perfil de velocidades para un fluido de Rainer Filipov que depende de varios factores como la viscosidad a atas y bajar deformaciones cambio de presión y demás y dos y dos valores característicos que son los que describen el sistema de Rainer Filipov que son valores en los que cambia su comportamiento de un fluido neutro nano o la inversa luego de eso no se de la velocidad media en cual se encierra hace una entera diaria o sea de perfil que íbamos anteriormente llegando a esta nueva forma de ecuación que ya no es dependiente de radio que ya no es dependiente y así voy en cualquier punto de la tubería también hay necesario aplicar la ecuación de Rabinovich-Muny y que la ecuación de Rabinovich-Muny se puede expresar una ecuación constitutiva en función del esfuerzo de pared como podemos ver la ecuación de transferencia de masa se basa principalmente en ese efecto en esfuerzo y no tanto en la velocidad este modelo de Rabinovich el modelo de Reiner en la ecuación de Rabinovich con poder por aquí sustituye y se integra ya sustituye la ecuación de Rabinovich queda con la manera siguiente en la que ya depende únicamente en valor de esfuerzo para disminuir la para facilitar los cálculos y hacer más fácil la interpretación en esta expresión que puede ver en la parte derecha se concentra y se expresa solamente como función de esfuerzo en la pared ok ya conteniendo ese valor se puede espejar el valor de esfuerzo en la pared y de acuerdo nos permite entender cómo funciona el sistema en valor de esfuerzo y en la tonta velocidad se obtiene el perfil de referencia de deformación fácilmente solamente sustituyendo la deformación por su equivalente que depende únicamente de el sustento del pared y los radios se sustituye y queda de la siguiente manera para obtener el factor de corrección de fit el principal objetivo de este trabajo es importante obtener la vascular cianotoniana en concentración de buito primero que nada es importante entender que como hay dos zonas distintas la zona donde las propiedades son mayores donde hay mayor viscosidad y la zona de buito donde se mantienen constantes por lo cual es necesario sustituir las condiciones de viscosidad y de valores característicos en la función de esfuerzo primero que nada en condiciones de buito como podemos ver aquí y lo sustituye en la expresión de la viscosidad de tono en equivalente darnos el valor que tenemos aquí enfrente que es el valor de los pared entre la vastidad entre diámetro la expresión de viscosidad de tono en equivalente en función de esfuerzo en la pared a concentración de buito ok viscosidad aparente en la pared ok de forma similar a como se hizo en concentración de buito en condiciones de pará necesito sustituir las valores característicos de viscosidad esfuerzos viscosidad y esfuerzo en la función de esfuerzo en la pared aunque ahora con condiciones de pared lo cual se considera que van a ser posiblemente mayores a las condiciones de concentración de buito y se instituye en la ecuación que ya vimos anteriormente que propuso Charles y Choplin para obtener la viscosidad aparente que describe el de viscosidad en la pared y el perfil de velocidades que vemos se instituye y que de la manera siguiente damos el valor de viscosidad aparente en la pared para un fluido de Rainer-Philipop una vez que se tiene coeficiente de transferencia una vez que se tiene estos valores de viscosidad aparente tanto de buit y pared se pueden sustituir en la coeficiente de transferencia de Choplin y finalmente se puede tener coeficiente de transferencia de Hershey-Buckley que recordemos que aunque aquí están comprimidos en esta manera son realmente estos valores aquí que están en valor de la función de esfuerzo de mudo esfuerzo a condiciones de buito y esfuerzo a condiciones de pared pues se puede sumar de esta manera siendo usted con visitas transferencias de masa puede poder reener Philipop ok el cálculo de flux de permeado como llevemos anteriormente flux de permeado representa como va intercambiándose la masa en un modelo de tafitación y esta va disminuyendo conforme aumenta el proceso ya que la transferencia se va reduciendo conforme se van acercando las concentraciones ok el fluido flujo laminar de permeado puede ser escrito por el modelo de la película cuando se conocen las concentraciones del sistema las concentraciones de pared y condicional de buito aquí está se estudie como llamamos el coeficiente de transferencia de masa para en este caso de chocolate usando el modelo de reener Philipop y tenemos el flux de permeado el siguiente objetivo que se tiene es poder realizar la simulación de esto y poder compararlo con los datos experimentales que vimos anteriormente donde se espera que se adapten mejor ahora hay sistema real en compás del sistema de ley de potencia hay que formar con las propiedades materiales del sistema viscosidades esfuerzos críticos radios y demás ok trabajo por hacer se va a observar el impacto de la variabilidad del proceso y propiedades de materiales en el valor de coeficiente de transferencia de masa vean si puede la sensación de forma matemática se va a recalcular el coeficiente de transferencia de masa case usando el modelo de BMP que como ya vimos se espera se que funciona mejor y los se va a comparar con el que ya tenemos y con la transferencia de reno se va a tener cálculo de esfuerzo informado con ambos modelos que se espera tengan una mejor aproximación de un modelo de utilización de WDI o comparación de un modelo de potencia se da un análisis de los resultados de las simulaciones y comparación con valores experimentales y finalmente se presentan las conclusiones una vez más gracias por su atención muchas gracias Iván por tu presentación pues vamos a pasar a la sección de preguntas si alguien tiene preguntas por favor levanten la mano con el zoom o prendan su audio o a través del chat aceptamos preguntas entonces no sé si alguien quiera participar si una una preguntita nada más adelante Ricardo bueno este hola hola este Iván este ya cómo está bien nos da gusto que estés por acá este esperando que que todos en tu familia y todos se encuentren bien nada más una duda este por qué por qué el modelo de este utilizas para modelar el fluido por qué el modelo de Rainer de de BMP o este o el el que hiciste tu servicio social que fue el de Helgi Booking ¿puedo la pregunta por favor? ajá ¿por qué ese modelo reológico? el modelo de ah ¿por qué ese modelo de Helgi Booking y por qué te estás dando un modelo diferente? o sea este el de Helgi Booking lo utilizaste en tu servicio social sí este y ahora estás utilizando el de BMP bueno particularmente es porque el modelo de Helgi Booking tiene conciencia esfuerzo de excedencia ahorita se está manejando el musílago de aloe vera que como puede ver no presenta ese tipo de comportamiento no requiere un esfuerzo previo a empezar a fluir por lo que realmente no estoy usando el modelo de Helgi porque no permite describir el fluido que estamos manejando en esta ocasión ok esa es mi pregunta muy interesante tu tema bastante interesante acoplando pues bueno dos fenómenos transferencia en momento y transferencia de masa es muy muy interesante y te te felicito por tu trabajo y lo que lo que has estado haciendo este y cualquiera pues aquí estamos para apoyarte gracias profesor si gracias Ricardo alguien más quiere participar si no pues mientras aprovecho yo Iván también te felicito es muy buena tu presentación quizá a algunos no les quedó muy claro en qué consiste esta idea que propuso Choplán para acoplar transferencia de masa y de momentum que es el modelo de la polarización nos podrías explicar en pocas palabras en qué consiste esta idea sí claro el modelo de polarización se refiere únicamente a que en un proceso de detafilitación existen dos zonas una cerca de la paeta y como estás concentrándolo pues va reteniendo las particulares más grandes y como esa zona tiene particulares más grandes es más viscosa porque está más concentrado eso se refiere únicamente a la polarización inventar más te va acercando de centro más dejo de la membrana y fluido más constante por lo que no hay necesidad de interpretar algo más en modo de comparación con la sociografía que hay una también se resuelve con el modelo de capa porque una pequeña capita en el fluido que es más viscosa que el resto del sistema en pocas palabras así es y entonces choplán usó pues un modelo muy sencillo el reológico modelo de ley de potencia cerca de la pared y lejos de la pared consideraba al fluido newtoniano en este caso qué ventajas crees tú que tienes al usar un modelo más complicado como el BMP BMP es que más tiene la ventaja de que permite permite escribir este tipo de sustancias biológicas o que tienen estructuras complicadas porque lo que tiene choplán es que puso azúcar de sencillas o demás que pueden ser escritas por la ley de la potencia pero en particular como el fluido usando musílago es una reología más compleja y desarrollada creo que el BMP que tiene más consideración de estructurales es mejor porque estamos dejando un fluido que tiene este tipo de propiedades y estructuras diferentes acampasando es que se va a choplán que dan materiales más sencillas y más pues como lo que yo tengo tengo muchas sustancias bueno todos los componentes que tenemos leo considero que es mejor para este tipo de sistema si así es de hecho el modelo de ley de potencia pues es un modelo empírico es básicamente un ajuste tal cual en cambio el modelo BMP se toma en cuenta consideraciones estructurales del fluido ¿alguien más que quiera participar? Sí me gustaría nada más también comentar adelante doctor Luis Medina gracias pues felicidades Iván la vez pasada tenías el modelo como te dijo el maestro Ricardo un modelo que se aplica para esfuerzos de sedencia en este caso también es ya un modelo que te menciona el doctor Fausto del BMP para concentrarnos sin algo de aloe vera ¿no? pero aquí mi duda es este como dices tú es una analogía choplán para la goma jantana efectivamente que es una goma más sencilla que la de aloe vera que tiene bastantes asemananos y como tú planteas la ventaja de ultrafiltración es concentrar sin algún procesor térmico como actualmente se lleva a cabo concentrar en musílago para que no se vayan sus propiedades funcionales mi duda es ¿qué pasa si tienes en las curvas de musílago que estás concentrando por ultrafiltración un comportamiento que no sea que no tengas toda la ventana que no tengas por ejemplo eta cero eta infinito entonces ¿cómo estimarías esos valores que no se te dan de manera experimental con tu modelo del BMP y el de Reine Filipov ¿me podrías explicar eso por favor? no lo había considerado aunque lo que he intentado lo que se ha observado es que no en todos los casos cuando estás concentrando por ultrafiltración el musílago va a presentar un comportamiento newtoniano adelgazante y luego newtoniano ok al principio cuando tienes por ejemplo musílago fresco ahí tienes un grado Briggs por ejemplo tienes prácticamente un comportamiento ligeramente newtoniano ok a medida que vas concentrando se va presentando un comportamiento adelgazante y newtoniano pero es muy difícil ver la ventana de de observación de una curva de viscosidad versus gamma punto para a medida que estás concentrando se vuelve más compleja la estructura por ultrafiltración los la ventana de eta cero adelgazamiento y eta infinito entonces ¿cómo podrías utilizar en esos casos este tipo de modelos? bueno no lo he aconsejado pero en base a los datos experimentales supongo que puede ser varias situaciones con modelos lineales esperando obtener valores que representen el sistema aunque si voy a va a quedar si le dejo un poco la duda voy a investigarlo ¿cómo obtenas correctamente? si el maestro Luis Antonio hizo algo similar con sus pulpas de mineral no observaban no se observaba todo el comportamiento en sus curvas de flujo pero a través de las propiedades viscoelásticas obtenía eta cero ok ok puedes acercar un poquito con con el profesor Luis Antonio Ramírez Torres usted te podría explicar que pasa en estos casos donde no tienes todo el espectro completo de la curva claro voy a tenerla en cuenta muchas gracias doctor está muy bien gracias 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 doctor Luis alguien más que quiera participar Luis maestro Luis si muchas gracias doctor bueno primero felicitarte Iván has avanzado mucho en tu tema de tesis a pesar de que todas estas tomando clases verdad es muy bueno que ya empieces a estructurar tu tesis y que te empieces a empapar con el tema en efecto es muy interesante como ya te han mencionado bueno mis observaciones primero son que trata de no poner tanto texto en una sola diapositiva recuerda que si el límite subjetivo verdad que convencional es que son tres perdón siete renglones por diapositiva entonces trata siempre de no no rebasar esa cantidad de texto este adicionalmente hay errores de dedo por ejemplo hay una diapositiva si gustas cambiarle por favor de una vez hay una diapositiva creo que es la 38 38 ajá ahí dice que bueno este que estás utilizando jersey bucle no entonces bueno lo lamento es rey mertilipo no si por supuesto por supuesto por supuesto si lo que planteaste en tu servicio social pues es la metodología no básicamente entonces queda pendiente las simulaciones ya en matemáticas de hecho ya ya tienes ahí un avance este por otro lado mi pregunta va tú estás considerando que tanto la viscosidad de pared como la viscosidad de bulto son no newtonianos verdad de hecho utilizaste el modelo de Rainer Filipov para ambos casos sin embargo como te mencionó el doctor Fausto el método Choplan considera que es no newtoniano pero solo la parte de la pared y es newtoniano en el bulto entonces ¿por qué utilizaste el mismo modelo para ambas fases por así decirlo? Bueno particularmente fue por lo que observé y la metodología de Choplan que se iba a mencionar aunque al final sí desarrolló su procedimiento usando la ley de la potencia en su caso luego eso fue solamente para poder imitar ese procedimiento pero supongo que puede intentarlo usando una velocidad newtoniana Sí hay que ir por manos de eso hay trabajo por hacer todavía en ese sentido y mi otra pregunta Iván es ¿no utilizaste la aproximación reométrica que te había mencionado el profesor Emilio? ¿Por qué? la aproximación reométrica que se hace en capilares Exactamente Sí porque recuerda que tú estás considerando una viscosidad de un flujo no homogéneo ¿verdad? que dicha viscosidad depende del radio sin embargo hay aproximaciones geométricas en este caso que el radio de tu ultrafiltrador debe de ser pequeño o muy pequeño en comparación al largo en ese caso tú puedes reemplazar la viscosidad de la pared y de bulto simplemente con las viscosidades geométricas y si consideras que la viscosidad de bulto es newtoniana entonces bueno la viscosidad es la de altas rapidez de deformación ¿no? Recuerda que originalmente ese coeficiente de transferencia de masa tiene una corrección la corrección f ¿ok? Mira cámbiale a la diapositiva donde está por favor ¿dónde está ese factor f? ¿el factor de f de fit? Exactamente es a la 0.27 ¿no? Es decir el exponente creo que es un poquito arribito aquí está exactamente esa ahí está entonces fíjate que esa corrección se le añade a la ecuación de Lebeck tu viscosidad de bulto sería de infinito y tu viscosidad de pared es la viscosidad geométrica del modelo de BMP del modelo de Rainer Filippo el que tú quieras ¿no? Entonces creo que también valdría la pena hacer en ese sentido ese trabajo sustituir la viscosidad ya directamente por la ecuación geométrica en el factor de corrección de field ¿ok? Ok por favor Sí y bueno ya por último efectivamente eso es muy interesante lo que te dijo el doctor Luis de que bueno ¿qué tal si experimentalmente solo ves la zona de la ley de la potencia entonces Eta cero y Eta infinito ¿cómo lo calculamos? Pues bueno efectivamente Eta cero lo puedes calcular mediante pruebas viscoelásticas lineales y Eta infinito la podemos aproximar como la viscosidad del solvente solito sin aloe vera sin nada de eso eso podría ser una primera aproximación y en base a eso pues hacemos los ajustes determinados entonces sí vamos a checar eso vamos a trabajar en eso y de antemano agradezco a todos por sus observaciones y consejos y entonces pues bueno no nos queda más que trabajar Iván y felicidades nuevamente gracias muchas gracias gracias Luis si Iván también toma en cuenta que se puede usar el principio de superposición tiempo-temperatura para extender la región de rapideces de deformación al corte y ahí podrías ver esos dos extremos Eta cero y Eta infinito variando las temperaturas bueno les agradecemos su presencia ya se nos acabó el tiempo entonces vamos a cerrar la sesión sí doctor Luis bueno eso que dices es importante que tome los datos que se han hecho con este a diferentes temperaturas con aloe vera ¿no? porque este trabajo ahí lo mencionan nada más por último tiene un error lo menciona que está publicado y no está publicado entonces acá la se pueda publicar prácticamente esto sería la ¿ya me escuchan? ¿me escuchan? sí sí bueno ¿no? ¿hola? ¿sí se escucha? sí, sí, se escucha te decía Iván ese trabajo no está publicado entonces la idea es que bueno ahí lo pones como que está publicado por el grupo y no está publicado no, no ya pasé que está en trabajo sí o sea por eso es que tú lo vas a ahora sí que vas a poner la cereza del pastel con estos modelos para poderlo publicar ¿no? ojalá así es muchas gracias y felicidad nuevamente disculpa Fausto sí, no hay problema sí Iván recuerda este trabajo está pensado para publicarse una vez que lo termines pues ya ya estás a punto pues te agradecemos nuevamente y a todos los participantes los esperamos la próxima semana y le vamos a pedir a Ramón Fonseca que nos espere unos minutos ¿no? al final para platicar con él y pues nos vemos la próxima semana gracias 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 Gracias.